Odio Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido ¿Qué vale más, tu humilde, tu orgullosa? ¿O vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Gracias.